A mí me apasiona la actuación y lógicamente me encantaría ver mi nombre en los Oscars. En aquella ocasión se trataba de firmar un contrato de exclusividad y yo no quería, entonces les dije que no y me empezaron a gritar y me empezaron a chantajear diciéndome que me iban a quitar una película y que no me iban a dar otra y fue lo que hice, bueno, pues haz lo que tengas que hacer y me salí a la oficina y me subí a mi moto y me volvieron a hablar por teléfono, me dijeron vuelve a subir por favor y entonces cuando subí era otra persona, ahí me di cuenta que era un juego, así juegan, era otra persona así, después de estar rojo, esta persona gritándome que le salía espuma por la boca casi, fue todo lo contrario, decir a ver qué es lo que quieres, qué es lo que quieres. Teniendo muy claro lo que me falta, teniendo muy claro, es esa línea delgada, ese balance entre decir, wow, soy el chavito, el repartidor de pizzas y estoy filmando con un nominado al Oscar, Eric Roberts, es increíble lo que he logrado y al mismo tiempo decir, hey, te falta muchísimo, muchísimo, estás empezando, entonces eso me da un balance a mí de siempre mantener los pies en la tierra. Que se respeten ellos mismos, que tengan un respeto interior, que sepan distinguir de lo bueno y lo malo, mi esposa y yo siempre estamos constantemente y más que en Estados Unidos hay problemas de drogas, bueno, en todos lados lamentablemente, no en este país, pero en Estados Unidos los chavitos se están vendiendo, es decirle, oye, esta es la marihuana, esta es la tacha, esta es la cocaína. Si Dios me da vida y salud, yo tengo mucha fe que lo voy a conseguir. Sí, sí, claro, ¿qué actor te va a decir que no le gustaría? A lo mejor un actor de cine que no, yo no hago eso, yo prefiero hacer una película para mí en mi cochera, no, respeta, el éxito es tan relativo, es tan relativo que cada quien, alguien que trabaja barriendo una escuela puede ser muy exitoso si le apasiona lo que hace, a mí me apasiona la actuación y lógicamente me encantaría ver mi nombre en los Oscars. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.